Muy buenas tardes chicos y en esta oportunidad les quiero presentar esta hermosa Echeveria Amethyst ¿No les celebra de captar? Creo que sí, la cámara está captando muy bien esos brillitos ya que con la foto no capta Pero el video sí está captando esos brillos hermosísimos que tienen en las hojas, unos destellitos dorados Y les comento que esta Echeveria Amethyst es un híbrido de agaboides, el teatro aparental desconozco Pero al parecer debe ser algún híbrido de Arvinis por las puntitas negras, los marcos negros que se logran formar A mí aún me falta ya que la acabo de obtener hace muy poco tiempo Así que vamos viendo cómo va progresando y les voy contando qué tal va Hasta el momento la tengo igual, el teatro igual que me dio más suculenta, lego espaciado, suelto bien drenoso y son directos Así que nada, aquí las tengo con esta hermosa Echeveria, espero les guste Adiós Gracias.